Se da la partida de la primera del programa. Cayeron dos al darse la partida. Inmediatamente busca la punta por fuera Flying Flak. Abierto lo hace Caballero Cadete. Cerca al grupo se aprecia mejorando a Astro Rey. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Muy abierto Caballero Cadete por dentro. Astro Rey pelea en la punta. Cerca ha quedado por el medio Flying Flak. En el grupo se aprecia a Pacanguera. Van ingresando así al poste de los últimos 350. Astro Rey ha quedado con ligera ventaja. Segunda Pacanguera. En el tercer puesto Best Time. Y encima va quedando por el lado de afuera Lady Mar. Últimos 150 Best Time por el medio va entrando a dominar. Best Time un pescueso de ventaja. Últimos 50 Best Time por fuera con ligera ventaja. Astro Rey en el segundo lugar. Llegan a la meta. El tercer puesto para Silver Sea. Luego remata Pacanguera. Lady Mar. A continuación finaliza Garañón. Y atención que al darse la partida cayó el jinete de número 5. Te amaré siempre. Jaime Cabezas. Jaime Cabezas.